El cuestionado exministro de defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Carlos Sánchez Bersaín, afirma que el informe de la CIDH, que apunta al gobierno de Evo Morales como responsable por ejecuciones extrajudiciales y violación a los derechos humanos en el caso Rosa, es prueba de que el actual gobierno ejerce terrorismo de Estado en Bolivia y encubre los delitos de la anterior gestión. Ese informe fue firmado en diciembre del año pasado y ha sido mantenido en reserva por una supuesta situación de acuerdo hasta ahora y si no hubiera sido por la filtración que se ha producido, estos hechos que son crímenes de lesa humanidad y prueba del ejercicio de terrorismo de Estado en Bolivia seguirían ocultos. O sea, el primer hecho es que este es un informe concluyente, que es prueba. El segundo hecho es que trata de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, o sea, de terrorismo de Estado. Y el tercer asunto es que eso ha estado encubierto, ha estado tapado por el Estado boliviano que está encubriendo los crímenes que ha cometido su gestión precedente. Sánchez Bersaín atribuye a que las muertes que se dieron en el Hotel Las Américas en 2009 forman parte de una serie de acciones que el gobierno de Evo Morales realizó para imponer la actual constitución moldeada por los regímenes de Cuba y Venezuela. ¿Por qué se produce el Hotel Las Américas? Porque el pueblo boliviano estaba defendiendo la constitución de la República de Bolivia y el castrochavismo le estaba imponiendo a Bolivia la constitución del Estado plurinacional. Para eso hacen la masacre de la Calancha, para eso llevan la constituyente al cuartel de Oruro, para eso hacen la falsificación de la ley con la que suplantan el proyecto de constituyente que mandó, pese a que era nulo la asamblea desde el cuartel de Oruro, por eso hacen la masacre del Porvenir, por eso hacen la masacre de Arani, por eso hacen la masacre de Cochabamba y por eso hacen la masacre del Hotel Las Américas, donde el régimen se atreve a decir que había frenado un proceso de secesionismo-separatismo y pone en marcha un macabro procedimiento de persecución que termina con miles de exiliados y con cientos de presos políticos, bajo la manipulación del caso Terrorismo 1 y Terrorismo 2, donde en verdadero ejercicio el terrorismo de Estado, no solamente encubren sus crímenes de tortura y asesinatos judiciales que está ahora aprobado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que pone en marcha un proceso de persecución para someter al pueblo boliviano vía el pueblo de Santa Cruz y sus instituciones cívicas e imponer lo que es hoy día la constitución del Estado Plurinacional. Este informe de la CIDH lo que hace es mostrar uno de los eventos más trágicos que sufre el pueblo boliviano en defensa de su constitución y que sufre el pueblo boliviano al que le imponen para imponerle la constitución de lo que hoy se llama el Estado Plurinacional. Porque si a Morales no se le hubiera ocurrido cumplir la agenda del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en Bolivia, que es la agenda de las constituyentes con asambleas constituyentes para imponer la división de la nación boliviana con 36 nacionalidades y para imponer la destrucción de la República de Bolivia y para darse la reelección inmediata y continua. Nunca hubiera habido masacre en el Hotel Las Américas, ni hubiera habido masacre del Porvenir, ni hubieran habido seis de los nueve departamentos, o sea lo que se llamó la media luna en ese momento resistiendo la imposición de esa dictadura que se termina de organizar y se institucionaliza precisamente con la promulgación de lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional. O sea, esta es una situación muy grave, pero que está demostrando lo que siempre hemos venido sosteniendo, la imposición violenta y criminal de un régimen que no es boliviano y que se refleja hoy día en el ejercicio dictatorial a través del denominado Estado Plurinacional. Sánchez Versaín descarta además que el gobierno de Luis Arce realice acciones para establecer responsabilidades por las muertes en el Hotel Las Américas, pero el proceso que se lleve en instancias internacionales en algún momento tendrá sus consecuencias. El régimen de Arce Catacora no es sino la continuidad de la dictadura de Evo Morales, por eso Evo Morales tiene impunidad, por eso el ex ministro de Finanzas de Evo Morales es hoy día presidente. Y ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está hablando de un gobierno, de un régimen del que formaba parte toda la gente que está hoy día en el gobierno. Ahí está el actual vicepresidente Choquehuanca, el actual presidente Arce y una cantidad de gente que no puede tener ni merecer la confianza sino de la prueba que existe. Ellos han ocultado el informe. Entonces esa filtración del informe favorece a la verdad del pueblo boliviano, pero va a ser imposible establecer responsabilidades en este momento en Bolivia porque los jueces, los fiscales, las cortes, son una dependencia de la dictadura que ha venido protegiendo sus actos criminales, su corrupción, dándoles impunidad y perpetrando situaciones de violación de la ley para que hoy día tenga Bolivia más de 120 presos políticos y más de 8 mil exiliados. Entonces en ese sentido el beneficiario es el pueblo boliviano, el perjudicado es el régimen y ahí no hagan diferencia en Seu Morales y Arce Catacora por las peleas internas que pueden tener. Están en el mismo barco, han cometido los mismos crímenes, se van a encubrir y esto para lo que sirve es para el ámbito internacional. Esta investigación tiene que proseguir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además es material para abrir una causa seria por este y otros delitos, por todos los delitos cometidos durante el régimen de Evo Morales, empezando por el tema de las masacres sangrientas, continuando con las torturas, con los asesinatos que han cometido, con los que han perpetrado durante el gobierno interino de la señora Áñez y con los que continúan realizándose en este gobierno que llaman democrático y que no lo es ante el Tribunal Penal Internacional. Son crímenes de lesa humanidad y eso está probado por un informe que merece toda la seriedad, que está además fundado en una serie de acciones que la gente que sobrevivió de la masacre del Hotel Las Américas ejecutó a nivel internacional en el ámbito europeo. Sánchez Bersaín se anticipa a indicar también que si existen procesos sobre este caso durante la actual gestión, solo serán para encubrir o declarar inocentes a los responsables. Las pruebas terminantes hechas por una comisión como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un informe concluyente que además no han ocultado 10 meses. ¿Por qué lo ocultaron si no era vinculante?